Pues bueno señores, seguimos aquí en la feria de la Isof y ahora tenemos el placer de tener a una de las mejores y grandes personas del mundo de la Isof, que es Carlos de Fico Custom, uno de los mejores o posiblemente el mejor preparador de snipers a nivel nacional y posiblemente internacional. Gracias. Y nada, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿hacia dónde salió la idea de las preparaciones de snipers dedicante a esto? De la necesidad. En el año 2006 o así me compré un L96, que me lo regaló mi mujer y cuando se rompió no habían piezas. Lo único que existía eran foros de Isof Madrid donde Harry tenía una configuración que era muy difícil de encontrar, no se encontraban los Zero Tiger ni cosas de esas. Y decidí empezar a hacérmelos en mi casa. Yo tengo conocimiento de maquinaria, me dedico a otra cosa y me los hice. Y empecé a ir a los campos a jugar y mucha gente tenía la necesidad de que no encontraba piezas y en el 2009 lancé la marca. O sea, realmente, yo sé que tú haces totalmente todas las piezas a mano. No, no, a mano no. Bueno, con maquinaria, pero puedo decir que es todo 100% hecho por ti. Sí, nosotros hacemos todo el tipo de mecanizado, acabado, emblistado, control de calidad y ya se queda todo preparado para los envíos. O sea, hacemos la pieza desde cero. Compramos el material en bruto, fabricamos con medios de control numérico, tono de control numérico, fresadora de cuatro ejes y luego ya todo el tema de packaging, blister y tal, acabados, lo hacemos también nosotros. Nosotros hacemos el 100% del producto. Ahora estamos hablando, por ejemplo, estamos solo hablando del sniper. Sí. Pero también tenemos que recordar que Fijo Custón también toca todo el tema de lo que es speedsoft. Hice una línea, también hace tres años o así salió la necesidad del speedsoft. Conocí a gente del mundillo de speedsoft como Toretto, Harrods, muy conocidos allí y entré, gracias a un campo que me invitó a un torneo de ellos y decidí sacar una pequeña línea adjunta a todo lo que yo hago con toda la ingeniería que teníamos ya para el tema de snipers, fabricamos cosas de speed. El speed ha ido cambiando y ahora va en una línea más de competición y tal, entonces nosotros vamos cambiando con eso. Pero mi mercado totalitario son snipers, preparaciones y custom. Custom desde cero. O sea, tú me pides, oye, quiero un Chris Vector, un Crytac con pintura, con internos, con cañón de carbono, aligerado, óptica, tal, y yo te lo hago desde cero a que lo recibes. No, sí, yo soy uno de tus clientes, creo, aquí detrás tenemos el sniper que recientemente has tocado y la verdad es una locura jugar con este tipo de snipers. La distancia, el sonido que tiene que es nulo, o sea, estás disparando con algo que no escucha nadie. Aquí creo que tienes otra máquina muy, muy bonita. Son los rifles modulares que estamos sacando ahora. La base es un cuerpo de MLC2 de Mappel Leaf y puedes montar cualquier recibidor que sea compatible de VSR. En este caso teníamos un BAR-10, un Gingol, y lo hemos hecho una bestia. Hemos hecho desde el grip, que es impresión nuestra y luego tiene el stipling, que el trabajo también es mío. Un cañón de carbono, que dentro lleva un espaciador para que la punta del cañón no vibre. El TDS, que es la regulación superior del hop-up, que cada clic son menos de dos centésimas de regulación. Entonces puedes regular muy fino. Y aparte dentro lleva un cañón de precisión de 470, que fabrico yo también. Y usamos varios tipos de goma según la configuración que necesite el cliente. Pero son rifles que con mira y todo pesan 2,5 kilos o 2,6 kilos. La verdad que es muy bonito y seguramente tiene que ser una bestia en el campo. Y más o menos, hoy por hoy, ¿en qué distancias están los snipers que estás construyendo? Yo tengo tres tipos de preparaciones. Los upgrades son rifles básicos, como el M45, como el M24 de Sima, que son rifles que tienen upgrades de mi marca, pero hay cosas muy específicas que no se pueden hacer. Entonces, eso es un rifle upgrade normal, que son unos 75 metros. Luego tienes los full upgrade, como un L96, un VCR de Sima, el CM701, algún gingón y tal. Que con todas mis piezas y todas las preparaciones, está alrededor de los 85 metros efectivos. No de distancia, no con overhop, no con estas maravillas que vemos en los campos. Pero efectivos. Y luego un full custom, que ya es una preparación top, está garantizado 95 metros, con bolas de 0,45 a 2,7 kilos. Es una locura. Sí, porque dejo los rifles a 2,65, 2,7, porque en los campos no todos los cronos cronan igual. Y en muchos campos aún siguen cronando en FPS, que a mí me parece un error. Sí, es una discusión que habría ya siempre. Sí, sí, por supuesto. Y creo que todos los que llevamos mucho tiempo en el airsoft pensamos que lo mejor es cronar en julio. Sí, porque lo que hace daño a la energía, entonces, y me puedo echar haters encima por decir lo que digo, pero es que es así, lo que hace daño a la energía. Y a 2,6 julios, un rifle sigue yendo bien. No tienes por qué ir a 2,81. Son las normas, son el límite que llegas, pero no tiene por qué estar siempre en el límite. Entonces, un rifle a 2,7, 2,6 y medio va bien, porque si vas a un campo y te cronan, y el crono de ese campo tiene error, no te pasas. Pero si te cronan FPS, tampoco te pasas. También he visto que nos has traído un cañón de carbono. Sí, me dejo este cacharrino aquí. Y hace un año o así, un año y medio, empezamos a sacar una línea de outers de carbono para M4s de AEG, para M4s de SQB, y hace unos meses lanzamos los outers de carbono para MWS de Marui de gas. Es un outer totalmente en carbono, con el anclaje de aluminio y la puntera de aluminio en un aluminio de 70-75, que es un aluminio duro. Y te puedes ahorrar 200 gramos más o menos. Es una locura lo poco que pesa. En un cañón de 13 pulgadas, por ejemplo. No, no, es una pasada. Creo que está sobre los 65 gramos, cuando un cañón normal está sobre los 270 o por ahí. No, no, es una locura. O sea, es una pasada. Y aparte que se ve bien hecho. O sea, es que la calidad que trabajas, Carlos, es increíble. Nos dedicamos a esto y nos gusta. Y aparte, por ejemplo, este outer en concreto tiene tres espaciadores dentro que evita la vibración del cañón. Imagínate que lo montas y tu cañón se queda dos pulgadas más corto. No va a vibrar porque dentro tiene otro espaciador que lo aguanta. No necesita llegar hasta la punta del cañón. Tengo la línea de AEG, tengo la línea MVS, tengo la línea Next Gen y GHK para los M4 de gas que usan, por ejemplo, cámaras de Mappel Leaf. También los tengo. Se pueden pedir a medida a través de la web, igual que mis cañones de precisión. Todo lo que se pueda configurar a través de mi web lo pueden pedir. Igual que silenciadores, cualquier cosa. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Sí, hemos sacado una gama de silenciadores hace poco de carbono, que tú tienes uno. Sí, aquí está. Es decir, hace poco ha salido del taller. Y son unos silenciadores que pesan muy, muy poco. Puedes hacer un silenciador muy largo cubriéndote el cañón, pero que sean realmente efectivos. A ver, yo realmente me acuerdo cuando estuvimos hablando por la reparación y el lugar del VCR mío. Claro, me extrañó cuando me comentaste lo del silenciador. Digo, yo ya lo llevo un silenciador. Pero claro, es que una vez lo probé, cuando estuve en tu campo y lo probé, es que es... ¿Qué es lo que dices? Hostia. Vale, ahora entiendo el por qué. Me voy a echar más haters encima, pero hay una diferencia muy grande entre alguien con un rifle largo en un campo de ISO y alguien que va con un sniper realmente hecho a jugar. Yo soy de la vieja escuela y yo solo juego con sniper. Hace muchos años teníamos un foro donde éramos solo snipers e incluso nos llamaban locos por pesar las bolas y hacer configuraciones. Y había gente muy buena, o sea, muy, muy buena. Y de hecho en la galería, el jefe de galería es uno de ellos. Uno de los instructores de la galería también es del foro sniper. Entonces, cuando traemos la galería, no solo te vendemos la actividad de prueba los rifles. Te damos la experiencia de enseñarte cómo tienes que hacer para jugar con un rifle de estas categorías. No es lo mismo jugar con un producto como este que jugar con un rifle recién comprado de fábrica. A ver, a mí, por ejemplo, el primer día que estuve jugando con él, te tienes que adaptar a él. O sea, es un tipo de arma que te tienes que adaptar a ella. Ahora, en el momento que tú te adaptas a ella y sabes cómo poner el rifle, es tiro bajo. Hay una cuestión muy complicada en esto de ser sniper. Es que no estás acostumbrado a ver la bola a través de la óptica. Cuando estás en la mira e inmediatamente quitas para recargar, no ves realmente cómo está volando la bola. Es muy complicado a 90 metros. Igual que a 70. Mucha gente, sí que le estoy dando y realmente no le están dando nada porque no saben realmente la distancia a la que está. Ya te digo, yo me echo muchos enemigos por los comentarios que hago, pero es así. A mí me ha venido gente, es que hago 60 metros. Y coges el telémetro y le dices, mira, es que no estás haciendo ni 45. Eso pasa con los snipers. Hay gente que le estoy dando allá a 130 metros. Dice, señor, 100 metros es un campo de fútbol de portería a portería. Y eso no lo referencian. Un tío a 100 metros es que se te queda así de chiquitines en la retícula. Bueno, ya puedes llevar la mira que quieras. Son muchos factores. El aire, una ramita que se te atraviese, son muchos factores. Sí, claro, es que disparamos golas, aunque sean de 0,45. Son 6 milímetros de plástico. Le afecta a todo. Sí, claro, está eso. Entonces, es eso. Y hay marcas que te dicen, no, lo sacas de la caja a jugar. Mentira. O sea, sí, claro, puedes jugar. Pero no es lo que te venden. Pero bueno, eso ya es entrar en otros dilemas. Pero yo soy como soy y explico las cosas porque soy jugador antes que fabricante, antes que preparador. Claro, has sido jugador, has sido... No, lo sigo siendo, sigo siendo. Y que no le mandéis los slippers como se lo mandé yo. Por favor. Porque me quería matar. Funda rígida siempre. Te gastas 1.400, 1.600 euros en un fusil y compras una maleta de una funda. Tiene que ser rígida, una maleta rígida que de verdad te proteja tanto el fusil como la óptica. Y las ópticas, importantísimo. Una óptica buena. Te gastas 1.500 euros en un fusil y quieres usar una óptica BSA de 60 euros. No. No, porque... No. Usar ópticas decentes. Vortex, Vector, Big Topics, Vision King, que es barata y van muy bien. Esta que llevo, no sé... Va bien. Yo te dije que no la cambiaras porque es bastante buena. En ese caso la óptica iba bastante bien. Entonces, no es obligatorio cuando una óptica la puedes usar. Y también limpiar los cañones. Por favor. Siempre. Limpiar los cañones antes de empezar a jugar y después de jugar. En la maleta también coge polvo, coge residuos de la espuma y una vez acabas de jugar lo guardas y lo tapas. Luego es que se me ha atascado, claro. Las bolas dejan residuo, el polvo deja residuo, todo. Son cañones de precisión. Tienen que estar limpios. Te gastas importantísimo las bolas. Te compras un fusil de 1.000 euros y quieres comprar la bola más barata. No. Porque desperdicia el dinero. Cómprate un kilo de bolas de BLS de 0.45, que vayan bien, que te cuesten 60 euros. Pero en vez de tirar 10 bolas, tiras 2. Correcto. Yo en mi caso utilizo la bola nobre. Eso es a elección del que quiera. No van mal. No van mal, la verdad. Es una bola que a mí me va muy bien. Me meto en más berenjenales. Fabricantes de bolas, hay tres. BB King, que no voy a hablar. BLS y hay otra marca que fabrica. Norwich es una marca que hace rebrand de muchas marcas. Él encarga sus bolas con la calidad que quiera y es la calidad que te dan. Y G encarga sus bolas con la calidad que le dan. Yo he probado Geops, he probado las Geops, van muy bien también. Pero ahora estoy usando BLS 0.46. Y en DMR, aunque parezca mentira, Raccoon Premium Banco con Ugas. Las 0.40 de Raccoon Premium Banco con Ugas. A partir de ahora creo que vamos a empezar a probar las BLS y le daremos marcha a las BLS. Y la verdad que ha sido un placer tenerte aquí conmigo, de poder entrevistarte. Eres una grandísima persona, aparte colaborador mío también en las partidas. Si yo puedo ayudar a la gente, lo haré. Me gusta el hobby. Yo lo disfruto, yo disfruto mi trabajo. Soy jugador, porque soy jugador, soy preparador, soy fabricante, hago custom, lo que tú quieras. Pero yo sigo yendo a los campos con ilusión a jugar. Las partidas las hacen los jugadores, no las hace el árbitro ni el organizador. El organizador se puede marcar el mejor guión del mundo, pero si los que van ahí no van a rolear y no van a jugar. Yo me encontré con esta situación hace, creo que apenas un mes en partida. O sea, realmente el organizador hace el 20% de la faena. El resto es el jugador. Si tienes jugadores que te hacen cosas extrañas en una partida, ahí tienes un problema. No quiero decir nombres, pero bueno. Hace poco, una partida, la Dragon Milsim, que se hizo en Cartagena en la guía. La gente se implica tanto que el organizador... El organizador se lo curra mucho. Yo no fui a jugarla, pero uno de mis chicos está allí. El jefe de galería está allí con ellos. Y la gente se implica tanto que salen partidas de 18 o 20 horas que son guapísimas. Pero es por la implicación de la gente. Entonces, por muchos organizadores que hayan de partidas y la gente no se implica... No, es que lo que tú dices es la gente que se implique y que esté... Sí, yo sé que tú organizas partidas y yo colaboro con los campos, con Mad Cat, con Elysium... Sabes, con los campos que puedo colaborar y tal. En tus partidas también te echo una mano cuando puedo. Pero es eso, si la gente no colabora, difícil. No, pero últimamente ya la cosa se está calmando mal. La gente está pensando ya jugar mejor. Ya no es tan... Bueno, siempre te encuentras los típicos, ¿no? De que si te he matado o no te he matado. Pero eso ya es... Van a existir siempre y dentro de lo que cabe no es lo más malo de esto. Bueno, sí, pero sí, es lo normal. Bueno, acabemos esto, que nos hacemos pesados. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y recordar a toda la gente que los días 4, 5, 6 y 7, creo... Sí, estaremos en el Encounter. Vamos a hacer publicidad, mira, un cherry para mi marca. Vamos a montar otra vez una galería de 12 calles por 85 metros en el Encounter, dentro del OUN, que es un evento de videojuegos. Esperan 70.000 personas aproximadamente en el fin de semana, del 5 al 7. Nosotros tendremos una galería más grande que la que montamos hace dos años, que fue la primera galería cerrada y controlada que hicimos en toda Europa. Y este año vamos a repetir con 4 o 5 calles más de lo que montamos. Esperamos que vaya mucha gente. El Encounter este año tiene más expositores. Va a haber un torneo que hace Teo Griezmann de la FCC. Va a haber otra vez torneo de Speedsoft. Así que ir al Encounter del 5 al 7 de julio en la Feria de la ESO. Y estaré allí y encantados de recibiros a todos. Pues nada, muchísimas gracias, Carlos. Nos vemos otro día. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Saludos a todos.